Ok chicos, si, así es, jaja, Starossa va a ser el próximo personaje Hollywood, Starossa Mudo Asalto Como pueden ver por aquí, estoy en la cuenta oficial de 7DS Leaks, un leaker que a mi parecer es de bastante confianza Que hasta ahora no se ha equivocado con la información que nos ha proporcionado, si no me equivoco Y que pues nada, como pueden ver por aquí, ya nos soltó esta pequeña gran información que dice lo siguiente El próximo personaje del Hollywood, la unidad especial, va a ser Starossa Mudo Asalto Como pueden ver este tuit, la verdad es que llegó hace media hora, literal hace media hora Y es que miren, la comunidad pues ya se puso, se puso fire, o sea, se puso, se emocionó, esta cosa reventó Como muchos saben, ya mucha gente andaba esperando esta unidad como no tienen idea Y la verdad es que me sorprende que la gente ande muy emocionada, pensé que se iban a estar quejando de que no, que ya no tengo quemas No es todo lo contrario, y a ver, yo también me pongo bastante feliz Porque ya es una unidad bastante, bastante esperada desde hace muchísimo tiempo Y pues nada, por fin se nos confirmó, por así decirlo, su llegada Así que pues nada chicos, ya saben, el próximo personaje de Hollywood va a ser Starossa Mudo Asalto Recuerden que los Hollywood son de 900 gemas Si es que quieren esta unidad, pues ya vayan pensando como ir obteniendo esta cantidad de gemas Farmeando, ahorrando y bla 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 Si sale más información al respecto, que si no me equivoco, hace tiempo ya también se había filtrado sus habilidades Y no me acuerdo que más, si no me equivoco Pero bueno, la cosa es que si obtengo más información sobre esta unidad Tengan por seguro que lo voy a intentar traer lo más antes posible Así que bueno, déjenme saber en los comentarios ¿Qué opinan de esta unidad? ¿La estaban esperando? ¿Realmente están de acuerdo con esta decisión? ¿Tienen gemas? Piensan tirar por la diane de todas formas O ya no piensan tirar por la diane Así que bueno, sin nada más que decir Me despido, se me cuidan, se me bañan Adiós Jefecita eterna para el que me siga Tejo clidad carnaval ¿Qué opinan de esta situación?